¡Pipo! 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 ¡Estamos en el aire! ¡Pipo! Es que se han llevado a Francia hasta el personal de limpieza del noticiero. Pero no importa, yo sigo acá firme en mi puesto, como el arquero de España. Yo hombre debe ser gallego. Señoras, señores, aquí damos comienzo a una nueva emisión del noticiero oficial de Rompeportones. Aquí comienza Actualidad Caliente. Hoy, un especial al Rojo Vivo. Señoritas, dan mismo las noticias. Señoritas, las noticias. Una noticia de último momento. Muchas gracias. Aquí tiene otra. Una y dos, muy bien. ¿Sabes una cosa, señoritas? Quisiera invitarlas esta noche a mi departamento. ¿Querrían venir? ¿Y por qué a su departamento? Para jugar un juego muy gracioso. ¿Y cómo es el juego? Bueno, yo arrojo una pelota de ping-pong debajo de la mesa y los tres nos agachamos para buscarla. ¿Y dónde está la gracia? Debajo de la mesa. No saben nada de juegos. Una noticia importante. Vuelve la moda de la ropa a medida. ¡Qué desastre! Señor director, vamos a la nota. De Francia. En Francia. Me soy director, si buple, la anoté. La anoté caída. Sobredosis de humor. Permiso, señor macro. Sí, Pablita, pasé. Hay dos señores que lo están esperando afuera. No, 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 no recibo a nadie, Pablita. Estoy muy, muy, muy ocupado. No, no, no. Pero dice que son sus astres. Williams. Hágalo pasar, Pablita. ¿Qué es lo mismo? Williams, sí. Hágalo pasar. ¿Son dos? Dos, dos. Bueno, hágalo pasar, por favor. Adelante, caballeros. Gracias. William. Macro. Qué sorpresa, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Tanto tiempo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, más que sorpresa lo estaba esperando, en realidad. Mucho tiempo sin venir a nuestro local, ¿eh? ¿Eh? Vaya, Paulita, vaya, por favor. Vaya, sí. Sí, sí, sí. Muy, 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 muy ocupado, William. Mucho trabajo, mucho que hacer acá, reuniones. Usted sabe, viajes, Mercosur, etc. Lo sé perfectamente. Por eso vine personalmente a tomarle las medias. Me alegro enormemente porque estoy necesitando alguna ropita, ¿eh? No sé, no sé. Algunas, unas cuantas, le digo, porque, como le decía, viajes, reuniones, conferencias, distinto tipo de telas por los tres. Todas las telas aquí están. Ah, perfecto. Lo dejo en mano de José María, un experto. Le he escuchado todo, ¿eh? Todo. Sí, por favor. Mucho gusto. Con macro. ¿Qué tal? José, ¿cómo le va? María. José María. Ah, sí, sí. Usted dirá. Sí. Comenzamos con mangas. ¿Cómo no? Por favor. ¿Acá está bien? Sí. Muy bien. Dame el bracito así. ¿Te puedo tutear, no, mi vida? Sí. No, no, no. ¿Te puede tutear, señor? Ay, perdón. No me molesta, William, no me molesta. No te metas. 66. Muy bien. Hombros. Dos. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Cuántos años tenés? Eh, 45. Ay, es mi hombre, es mi tipo, es precioso. Usted no me diga, por favor. Para ese es menos, usted es mucho menos, está muy bien conservado. ¿Sabés qué es el afecto? Cuando uno tira afecto, se me tiene 22 de hombros. 22. Muy bien. Pecho. Pecho. Por favor, ¿de frente puede ser? Macro. No, ¿no es de espalda? A mí me gusta más de frente, me gusta ver la cara, señor. Es citrus, ¿qué pasa? ¡Qué perfume hermoso! Pero no es citrus, que es francés. Chateau Richelieu. Perdón. Richelieu, nasal. Richelieu, andate. No, no, no. No, no, no. Es un señor muy ocupado. Sí, 103. Ay, el colectivo que me lleva a casa, yo vivo en Lugano. Tercer edificio, cortinas rocas. Ya terminamos, ya terminamos. Gracias, gracias. Entre piernas, por favor. Entre piernas. No, ¿y cintura? Ah, no, perdón, la cintura. Ay, si no estoy yo, que es de tu vida, por Dios. Ay, cómo te palpita ese corazón, parece una banda de potrillos. Sí, porque estoy muy apurado, José, muy apurado. Perdón, Macro, perdón. Cintura, 103 también. Estás un poco excedido, ¿estás bien? ¿Cómo voy a tener de cintura lo mismo que de pecho? ¿Por qué mide? Estás derecho. Pero no, se equivoco, tome de nuevo, por favor. A ver, otra vez, es que estoy tan nervioso. Tenés razón, 80. Pero igual estás excedida, yo soy personal training. Ahora sí, señora Macro, ya terminamos, lo dejamos tranquilo. Entre piernas, por favor. Esto es lo mío. Avisa en casa que no vuelvo. José María, por favor, mira. 101. ¿Cómo? 101. ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¡Me lo robaron! En la actualidad caliente, con nuestro ánimo de sorprender a la audiencia. Por eso queremos una noticia impactante. Una noticia diferente. Equipo de producción, una noticia que sea de otro planeta, por favor. Equipo. Pasan los días, pasan las semanas. Y nadie se da cuenta de lo que es una metáfora. Ni siquiera una noticia, ni hablar. Gracias a Dios, yo no estoy solo. Estoy con mi amigo, Mr. Media. Hola, Mr. Media. Hola. ¿Me acompaña? ¿Cómo no? Me voy con Mr. Media. Monsieur le director, si buplee, mande una noticia que yo me las tomé. ¡Ea, ea, pepe! Ay, realmente qué bueno, Aníbal, eh, que nos hayamos conocido. Exactamente opino lo mismo, Ophelia. Yo estaba en casa esta tarde, no sabía qué hacer, aburrida. Dije que voy a tomar una copa abajo, pensé que me iba a estar sola. Y qué bueno, ¿no? Qué increíble, yo también estaba sola en casa. Dije que voy a bajar al bar, a tomar una copa, estaba sola. En fin, acá estamos. Bueno, no nos conocemos, podríamos hablar un poco de nuestros gustos. A ver, que tenemos en común. Sí, pero cómo no charlemos, charlemos, sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, ¿le gusta leer? Me gusta leer, pero no tengo tiempo. No tiene tiempo. ¿Y qué? ¿Le gusta la música? Me gusta la música, pero no tengo oído. A ver, ¿le gusta pintar, dibujar? Me gusta dibujar, pero no tengo mano. Y dígame una cosa, ¿yo le gusto? Sí, pero no tengo forro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!